El Clásico Centroamericano El Clásico Centroamericano Lo aplaudió Pero el árbitro asistente El número uno dice momento Tranquilos todos Fuera de lugar En el momento en el que recibes La pelota muy apretada La jugada pero lo anuló Esta otra Dentro intentaba el cabezazo Le pegó al cielo En este tiro libre Generalmente le pega bien A la pelota Ahora no pudo. Caía el gol de Jorge Claros después de... El rebote parecía que estaban fuera de lugar, pero no. Él no. Los otros, como dos o tres, sí. Él habilitado. De igual manera, la pregunta es si participan o no los que estaban en offside. El controla recibe, dispara. Y con gol de último minuto, el 92, Honduras gana.